No pretendo enamorarte, solo quiero que me des un chance Solo quiero que me escuchen, no te maces, esto no es un romance Dime qué tal si nos vamos, y bien rico la pasamos Sé que a ti te gustaría que yo a ti te agarre de la mano Mientras bailamos, si nos vamos, y bien rico la pasamos Sé que a ti te gustaría que yo a ti te agarre de la mano Mientras bailamos Como no aguanto la espera, baby te espero afuera Para que hagamos lo que tú quisieras Hace rato esperando ese momento perfecto para vernos, baby Así que déjate de ese miedo, libérate Deja que la música tu cuerpo pueda recorrer Parte por parte voy a tocarte Y cuando te descuides un beso voy a robarte Si solo supieras como yo, me pongo a verte frecuentemente Dime qué tal si nos vamos, y bien rico la pasamos Sé que a ti te gustaría que yo a ti te agarre de la mano Mientras bailamos Si nos vamos, y bien rico la pasamos Si nos vamos, y bien rico la pasamos Sé que a ti te gustaría que yo a ti te agarre de la mano Mientras bailamos Mientras bailamos Salvi Flow Music Nelson What up my boy Hebreo Juan Tunix Sin tanta casaca El dueño del Valle en las hamacas Gamalier Y es Misión imposible Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.